¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? Es SquadZombie Y ahora les voy a mostrar el funcionamiento de otra consola Este es el SNK Neo Geo X Esta consola salió en el 2012 SNK con otra compañía que se llama Tomo Bueno, Tomo fue la compañía de distribución SNK se le ocurrió la idea de sacar una reedición de esta consola clásica La original que salió el SNK Neo Geo en 1990 Esta consola tuvo un valor de $650 dólares Y que compitió con Nintendo, Super Nintendo y el Sega Genesis Aunque no le fue tan bien Pero obviamente que SNK se reconoce por sus juegos clásicos de maquinita Ese más bien fue su fuerte Y pues decidió lanzar esta consola Aparte lanzó otra consola con CD que no le funcionó tan bien Una consola portátil Y pues tuvo problemas de dinero esta compañía Y pues bueno, tuvieron que vender la otra Y pues bueno, vino más fuerte Su fuerte fue la ayuda que le ayudó a esta compañía Fue pues sus grandes clásicos Que se venden pues bien Yo en la persona pues disfruté mucho jugar sus maquinitas Y pues bueno, esta es la reedición de esta gran consola Y SNK tuvo la idea de crear dos consolas en una Una consola portátil, obviamente que es esta Y consola de sobrevesa dos en una Esta es la consola Este es el Neo Geo X Pues obviamente que es una de las portátiles Que la puedes incluir en esa Más adelante les voy a mostrar como He hecho un video acerca de esta Un repaso de esta consola Y pues bueno, vienen grandes éxitos En este mismo viene Metal Slug Fatal Fury Kingdom Fighters Parece que 95 Y pues grandes éxitos que ha venido Aparte de esta consola vienen unas tarjetas de memoria Bueno, a ver si lo puedo Que son estas Que viene con... Este viene cargado con un juego Viene incluido en el paquete Y vienen alrededor de 5 volúmenes 5 de estas tarjetas Que vienen con 3 juegos cada una Hay una sola tarjeta Que es la edición especial Que viene con alrededor de... Parece que 14... Si 14 juegos Parece que 14 o 12 juegos Que llega a valer a... Hasta 100 dólares ese Porque... Pues viene todo... Bueno, la mayoría de sus éxitos Y pues bueno Aquí vienen varios... Varios juegos Que los puede uno escoger Esta es la portátil Aparte esta es la... La consola Que se puede abrir en esta parte Vamos a abrir en esta parte Y bueno... Ya uno le instala... La consola portátil En esta... Que viene... Pues el... Audio video... Un HDMI mini... Y la parte del cargador La ponen uno en esta parte Más que uno tiene que asegurarse bien Que entre los tres... Eh... Los tres... Enchufes... O los tres... Este... Conectores... Y bueno... La cierra uno... Obviamente que la... La consola viene de esta manera... Con este... Con la consola viene un control... Este es el control clásico de esta... La consola del... Neo Geo... Original... Este... Es vía... USB que se conecta... Son alrededor de dos... Dos puertos... O dos conectores... Para conectar otro control extra... Y bueno... Vamos a... A conectarla... Desconecto un poquito... Porque se... Eh... Tiene esta parte... Bueno... Ahí está... Y la enciende uno... Vamos a poner la cámara de esta manera... A ver si... Enciende... Un poco para uno... Bueno... Ahí está... Y bueno... Ahí está... No se ve muy bien... Eh... Con este viene un cable... Eh... HDMI... Eh... Mini... En esta parte... Y HDMI normal... Eh... Con las televisiones de alta definición... Se ve mejor... Este es con... Un cable de audio y video... Normal... O una television... Pues... Clásica... Como la mía... Eh... Bueno... Vamos a... Ponerle aquí... Este es... Power Hero Perfect... Eh... Three Account... About... Eh... Real... About Fat and Fury Special... Eh... Postlet... Bien... Nam... Nam... 1975... Eh... Mutation... Nation... Algo así... No recuerdo bien... Como sea... The Last Resorts... Eh... King of Monsters... Of the Monsters... Eh... Alpha Mission 2... Eh... Cyber Up... Fatal Fury Special... Part of the Fighting... Eh... Super Psych... Side Kicks... Eh... Light of Bullying... Meryl Sloan... Eh... Magian... Eh... Magian... Eh... Lord... Baseball Stars... 2... Eh... Summer of Shoutdown... 2... King of Fighters... Eh... 95... Fatal Fury... Y pues bueno... Son éxitos... De... De... De SNK... Yo en lo personal... Disfrute mucho... Jugar esta clase de... 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 Juegos... Vamos a poner... El Metal Slug... Que es uno de los... Favoritos míos... Ahí está... Vamos a subirle... Un poco de volumen... El valor nivel... Si esta muy bajito... Es lo malo esta... A veces de esta parte... Lo escucha bien... Pero... Luminense... Es... Es... zalte... Un fugazo... ¡Suscríbete al canal! Y apretando el botón en la parte de la consola, pues puede uno salirse y escoger otro juego. Pues es una gran reedición, se vendieron muchas unidades, muchas de esta forma. Y yo creo que es una gran consola, ya sea que no pueda uno conseguir la consola original, pues esta es una buena opción. Adquirir algunos juegos clásicos de esta compañía SNK. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta muestra de esta consola. Y pues nos vemos para la próxima en el siguiente video. Hasta luego y gracias.